Lente Regional, noticias y opinión El proyecto en primera fase cuesta alrededor de 2.187 millones de pesos Viene otra segunda fase que es la votación Más adelante porque los recursos no alcanzaban Esperamos ir haciendo la gestión para poder culminarlo Y entregarlo a más tardar en marzo del año entrante El proyecto como tal es un proyecto ambicioso Y pues lógicamente es para generar mayor armonía Mayor esparcimiento, que sea un parque agradable Incluso para atraer turismo porque todo el mundo llega a San Miente Caguán Y lo primero que ven es el parque Y el parque pues en las condiciones que está Pues sellan una mala imagen Creo que es conveniente decirle a la gente Que este parque es para todos, para que lo disfrutemos Y que de otra manera sea en familia Y que pues aprovechemos esta infraestructura Que es un regalo que se le va a dejar a los San Vicentinos ¿Qué espacios va a contar este parque principal? Varios espacios, juegos para niños Juegos infantiles para niños Juegos de recreación, de unos sensores Donde salen chorros de agua por debajo Para que los niños se diviertan Senderos peatonales Va a tener zonas de parqueo También va a haber zona wifi Bueno, zona wifi para que la gente pueda venir al parque En zona de lectura Pues sillas lógicamente para que Vengamos acá a entretenernos Y poder tener allí, digamos, sitios de descanso También hay una plazoleta Donde la gente se puede concentrar La plazoleta queda al frente Del comité con Gazambi Por ese sector queda la plazoleta Y también va a tener Un monumento Un monumento El cual va a quedar en un extremo del parque ¿Qué va a ocurrir con el Precisamente el monumento de Lacha? El monumento de Lacha se va a reformar Pero va a quedar en el parque Es parte de la historia de los San Vicentinos Y creo que no es conveniente Quitar ese monumento Porque es la historia de los colonos De los San Vicentinos La remodelación del parque Los fundadores del municipio de San Vicente del Caguán Se hace gracias a una gestión del alcalde Con recursos de regalías Juan Pablo Sánchez Con la cámara de John Fred Hernández Informando para Lente Regional Noticias y Opinión